Hola amigos y amigas de youtube, en este video tutorial os voy a enseñar a hacer este avión de papel Es fácil de hacer y tengo entendido que tiene el récord mundial de más tiempo en el aire Para hacerlo partiremos de un DIN A4, una hoja normal de las que todos tenemos en casa Y haremos lo siguiente, iremos desde este lado hasta este, doblando desde aquí hasta aquí Con un pliegue en diagonal, haciendo esto Y abriremos, iremos desde aquí hasta aquí, doblando así Le doy la vuelta mejor porque si no Y abriremos Cuando tengamos esta especie de cruz, lo que haremos será darle la vuelta al papel Y doblar por aquí Cuando esta punta llegue aquí y esta punta llegue aquí Es decir, doblar por la mitad de la cruz Pasando por el centro, muy importante Haciendo así Cuando esta punta llegue a donde terminan los pliegues Doblando por la mitad de la cruz O sea, por donde se cruzaban los dos pliegues de antes Ahora le damos la vuelta al papel Y si presionamos suavemente aquí Veréis que echa hacia adentro Pues estos dos tienen que ir así, hacia adelante Hacia adentro O sea, colapsamos la figura Así Se nos quedará algo como esto Ahora lo que haremos será ir Desde este lado Hasta aquí Hasta la parte central Esta punta Aquí arriba Haciendo esto Y esta punta Aquí arriba Otra vez Se nos quedará algo como esto Ahora lo que haremos será ir Desde esta punta Hasta aquí abajo Doblando así Y desde esta punta Aquí abajo Otra vez Vale Ahora Esta pestaña Desde este lado Hasta aquí Y abrimos O sea, se nos queda así Y abrimos Y desde este lado Hasta aquí otra vez Hasta el centro Y abrimos Ahora Aquí veis que se cruzan los dos pliegues de antes Y aquí hay un pliegue hacia adentro Pues lo que tenemos que hacer es Coger esto Y doblarlo así Se nos quedará una especie de puntita Aquí Y lo doblamos así Ahora así Lo repetimos con este Vamos hacia adentro Abrimos Abrimos Otra vez hacia adentro Por el otro lado Y cuando tenemos los dos pliegues aquí Lo echamos hacia adentro Dejando la puntita Tenemos que dar algo como esto Vale Una vez tenemos esto Lo que tenemos que hacer es ir Desde este lado Hasta aquí Doblando así Y aquí Y aquí abriremos Por donde veis que está este pliegue Por aquí Hay que recortar Quitar este trocito de aquí ¿Cómo lo hacemos? Pues con tijeras O con las manos Yo prefiero con las manos Que me doy más prisa Y ya está Hacemos así Y ya está Esto no lo tenéis que tirar Será la cola Así que guardadlo Vale Y ahora estamos aquí otra vez Lo que haremos será ir Ahora Le daremos la vuelta Y iremos Doblaremos así Por donde nos permiten Las dos puntitas Es decir Así Dejando las dos puntitas Hacia arriba Así Y esto Así Lo que haremos será doblarlo Por este lado Hacia arriba Así Por la mitad Así Nos quedará algo como esto Y ahora Por aquí O sea Desde esta puntita Hasta aquí En línea recta Hacia abajo Para hacer las alas Intentando que quede lo más recto posible Por el otro lado igual Esto nos quedará algo como esto Y ahora aquí Estos laditos Los subimos hacia arriba Así un poco Para hacer una especie de mini lerones Para que al volar No vaya de lado Si hacéis uno más grande que el otro Cuando lo lanzéis Dará vueltas Así Por ejemplo Si este fuese más grande Daría vueltas Así Está muy bien eso Ahora la cola Cogemos este papelito Lo doblamos por la mitad Así Y un trocito aquí Hacemos Un corte así mismo Así Y hacemos como mini lerones Doblándolos hacia abajo Así ¿Veis? Abrimos la cola Y aquí veis Que hay como un Como esta parte Que está despegada O sea que no Que es el avión Pues nos la metemos por debajo Y ya tendríamos nuestro avión Aquí lo veis Y nada Un consejo para lanzarlo Es que lo lancéis Completamente vertical O sea Si Hacia arriba Tal que lo cogéis Y lo lanzáis Completamente hacia arriba ¿Por qué? Porque cuando más alto llegue Más tiempo tardará en caer Y empezará a caer Así como dando vueltas Muy lento Y estará muy chulo Muy chulo Además hace piruetas muy raras Y nada Hasta aquí el tutorial De como hacer este avión de papel Nos vemos en próximas ediciones Dad like si os ha gustado Favoritos si os ha gustado mucho Suscribiros O comentadme Lo que queráis Nos vemos hasta otra